Si me la tomo, ¿qué me pasa güey? ¿Ya tengo estilo? Muchísimo más ya Y está en nada más y nada menos que 10 mil pesotes ¿Qué pasa bros? Muchísimas gracias por darle play a este video Espero que estés teniendo un excelente día Y si no es así, te aseguro que después de este video lo tendrás El día de hoy, como ya vieron en el título, nos lanzamos al Sneaker & Trucks Un evento de comida, sneakers, música Y yo creo que mucho hype, ¿no? Al momento hemos visto como la gente se pone sus mejores pares Lo mejor que tiene en el closet Inclusive hasta venden a vender algunos pares ya sea pisados o nuevos, ¿no? A diferentes precios Depende para lo que te alcance la cosa es buscarla Entonces pues ya no los aburro más El día de hoy les voy a mostrar qué es lo que encontramos aquí Gracias carnal Pero antes de comenzar, si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en Instagram Te lo dejo aquí en la parte de abajo Pero pues bueno, comenzamos Pues no nada más hay tenis, también hay juguetitos Hay juguetitos, nos estábamos entreteniendo con esa pistola ¿Sí duele? Un poquito A ver, espérame No vas a ver en la cara No vas a ver en la cara y no vas a ver a alguien Ah, no mames Ah, bueno, más o menos Es que se deshace Se deshace con tu carne A ver, ¿no puedo deshacer? No, ¿sabes por qué se deshizo? Ah, ¿sí? ¿dijo que sí? ¿Sí, en serio? Ponle la canción de yo soy tu sicaria Ah, ya, güey Sí dolió Está buena Está chida como para entretenerte un ratito, ¿no? Estamos aquí con JC De House Kicks Ya se la saben varios de ustedes Nuestro dealer de sneakers ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es lo más hype que traes el día de hoy aquí? Pues Entonces, tan Yo creo que todo, ¿no? O sea, pero O sea, échale un vistazo a estos O sea, hoy traemos los Astro Boy, así O sea, esta figura O sea, la verdad es que a mí En lo personal se me hace muy, muy cool Y con mucho hype ¿Qué precio tiene? En $7,000 ¿$7,000? Uy, dame dos No sé, ah, dame Dame esas dos Dámelas para llevar Ayer se lo habíamos visto un poquito antes Esto, este, no sé ¿Te gusta? O sea Yo, la neta No Eso sí, no Se me hace algo innecesario Algo innecesario No sé, es un Hot Wheels Pero que dice Supreme ¿Qué dice Supreme? ¿Qué precio tiene este? $3,500 $3,500 $3,500 con Hot Wheels Con Supreme Hot Wheels con Supreme Pero $3,500 Yo no lo compraría Yo no La neta No, yo creo que yo tampoco, ¿no? No Eh Una es el pobre Y aunque lo tuviera Yo creo que no lo compraría O sea, yo si lo tuviera Yo lo compraría Oye Llegué y le pregunté Yo llegué con mis $200 pesitos en la mano Y le dije Oye, dame uno de estos Un PopSocket O sea, este la verdad Yo sí lo compraría Se me hace Muy, muy perro Para ponerlo en tu cel Y que sea de Dei O sea, yo siento que este Sí vale la pena Digo ¿Dale es el precio? $2,500 $2,500 pesos Un PopSocket El PopSocket Pero Está bueno Oye, güey A tu Alcatel Si le quieres poner Este Hype Si lo quieres convertir Yo creo que ya se vuelve Un iPhone Pro ¿No? Un iPhone Pro Lo quieres convertir Pues ponle uno de estos Güey Güey, pero yo sí llegué Con mis $200 pesitos en la mano Ah, estoy chido Dámelo Dámelo No, $2,500 ¿Qué? ¿Cuántos te pongo? $2,500 Tú dime ¿Cuántos te pongo? Este, pues yo creo que uno Pero no No, no Me prefiero ¿No? Prefiero algo más Normal Un Aguita Evian ¿No? De Beardly Lablog Para que tengas Hype Tú dime Para que tengas ¿Es tu Agua Hype? Nah No sé Siento que son cosas Que lo puedes coleccionar No sé ¿Te la tomarías? Yo creo que sí Pues vamos a destaparla ¿Esto te pongo con tarjeta? Vale Pues vamos a destaparla Miren Ya abrimos un Agua Hype Si me la tomo ¿Qué me pasa, güey? ¿Ya tengo estilo? Muchísimo mal No creo Pero bueno Ya, dale Güey, sabe normal Sabe normal Mira, dale Dale, dale, dale Límpiale si quieres Límpiale ¿Qué tal sabe? ¿Qué es eso? ¿La vieron? O sea, ¿qué se cambia? A la verga Oye, güey Trae unos Panami Y se cometieron Pero pues mira Creo que ya tengo estilo Disfrútala Disfrútala O sea Ahí está Agua Hype ¿No? ¿Para cuánto? ¿300? 300 varos 300 varos Sigan a Housekicks Es una tienda Se la recomiendo siempre Me gusta No soy cliente frecuente Pero pues de vez en cuando Ahí siempre vengo Y son la banda Tienen precios accesibles La neta Les dejo sus redes sociales Aquí abajo Pues bueno amigos Estamos aquí con Mike González Uno de los fundadores De Sneaker Fever Platícanos un poco ¿Cómo es que inició esto? Esta pasión Por los sneakers De lo que hiciste O sea Aquí está ¿No? Tu pasión plasmada Parte del desmadito Que tanto me gusta La verdad Tengo mucho tiempo Coleccionando Suena un poco cliché Güey Pero ya estoy viejo Me tocó En las épocas doradas Del básquet Y ese pedo Y comencé a coleccionar Hace mucho tiempo Y un buen día Dije Güey Me gustaría tener Casi todos los teñis Que pudiera tener Güey Me gustaría tener Todos los que ven Internet Comprándolos Y poco a poco Fui como logrando Esas metas Aún no tengo Los que quisiera Pero más o menos Ahí voy Hace seis años Que empezamos Como este pedo De querer juntar A la banda Que estaba como Por ahí gustosa Pero desperdigada Y bueno Como hemos podido ver El paso del tiempo Ha sido un Pasos gigantísimos Tan es así que Ahora tenemos Esta versión Que es de invierno Que se llama Sneakers and Trucks Que es como El hermanito mayor El hermanito menor De Sneakers ¿En algún momento Cuando hiciste Tu primera versión O la segunda Pensaste que iba A llegar A este grado Actualmente? No abuelo Bueno O sea De desearlo Si De desearlo De hacer Que viniera un chingo De gente Y conocer Muchísimas Gente más Pero ya Imaginarlo Materialmente Y ver como Iba a llegar La verdad es que no Para mi ha sido Una sorpresa Súper gratificante Para mi Para todo el equipo Que hacemos Lucrado Que somos un chingo Es algo Súper chingón Tomarse gente Como ustedes Nuevas Que dicen Vamos a hacer un video Claro Somos sabidos De contar la información Como va Sabemos que tienes Una colección Grandísima Actualmente Cuantos pares Tienes en tu colección Hasta el momento Más o menos Ahora que Hizo un cambio De bodega Tengo como unos 1800 pares De tenis Más o menos 1800 Es un pedo De almacenamiento Terrible Pero De pronto Me doy Para te descarbar Y sacar Algunas joyas Son bastantes Para ti En lo personal ¿Cuál crees Que es el par del año? Complicado Complicado Yo tal vez Puede estar un poco Sesgado Porque actualmente Uso mucho gusto Y la verdad es que Me parece Una cosa super chingona Pues está muy Muy alivianante Por ahí el alien De casa Kanye West Me pareció bueno Interesante Sakai me gustó mucho El último Sakai me gustó mucho Pero si tuviera que darle un voto Que me dijeran Wey ¿Cuál es el par? Tú Mike ¿Cuál dices Que es el par del año? Tal vez Si Sakai Sakai ¿Cuál de los? El negro El negro con gris Ok Me gusta Travis Me parece que es una cosa chingona Pero es un Jordan Yo creo que Podría Sakai Con el alien De este huele Así como peleándose Nada más Porque no tengo el alien aún Y Sakai sí Diría que es Sakai ¿Y el peor? Puta wey ¿El peor? Muy buena pregunta wey De Jordan He visto unas secuciones Que ya se las deberían de ahorrar wey Hay unas cosas Horrendas wey Pero Vi por ahí un placer Todo de logos En Los Ángeles wey Que si dije No mames Esto nadie se lo va a comprar wey Meta wey Un placer ahí Medio raro Ni siquiera le dijeron nada wey Pero pues Peor 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 wey No No podía como decir Esta madre No me la pondría Así que digas Procuro como Tratar de pisar La mayor cantidad de tenis posible ¿Sabes? Para saber el confort Cómo se siente wey Si te duele o no te duele wey Entonces Soy muy abierto En cuanto a eso De conocer todas las marcas Tal es un peor No podría saber Es castigarlo wey No wey No wey Bueno espero que algún día Llegue eso Y te acordes de mí Sí wey Es muy buena pregunta Nunca me la habían hecho wey Algún día espero que te acuerdes Y ganas Ah Estupendo Me pregunto eso Ah no mames Quiero no me voy Aquí está el puto Y lo voy a poner wey Aquí está la respuesta Aquí me pregunto Es el pinche puto par Pero no la historia Aquí estamos con Superfresh El buen Gunz Ah me lo han visto El buen Gunz El famosísimo Yo creo que así lo han de haber visto En uno que otro video No Ahí con ver Superfresh El boot de Superfresh De aquí en Stink and Run ¿Cuánto tiempo llevó Más o menos en su tienda? A ver Llevamos un glis Seis años Seis años Bueno el día de hoy Estás aquí en Stink and Run Que es lo más hype Lo más caro Que se lleva Pues ahorita de par Entremos este Este es un run Esto es un Jornalow 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 de Travis Creo que de Travis Ha sido como El más complicado Como de sacar Hasta la fecha ¿En qué precio me la estás Manejando? Este está en 26 26 ¿Qué mandas pues? Te lo voy a dejar Te lo entrego Tenemos un poco de todo Tenemos Ahora sí que de todos Los gustos Tenemos paris Un poco caros Un poco baratos De ropa igual Traemos gorras Desde 600 Baros Hasta 2500 ¿Sabes? Igual de playeras Traemos playeras De 600 Hasta 8000 Baros Oye Manejas mucho Supreme ¿No? Aquí Sí Aquí lo que tratamos de traer Es siempre Como todos los lanzamientos De Supreme Como todos los drops Que salen cada jueves Tenerlos como aquí En la tienda Entonces De todos los drops Que salen Tenemos como una parte De aquí Te tengo que hacer Una pregunta Que les he hecho A todos Últimamente Para ti ¿Cuál es el par del año? Para mí El Sakai y el Wafu Y digo Eso Incluso en Complex Como fue como Lo que dijeron varios Y para mí personalmente Sería ese El Sakai y el Wafu Y para ti También personalmente ¿Cuál sería El peor par del año? Híjoles Hay varios La verdad es que ahorita No te podría decir uno Pero si hay varios Que digo Uno Que se te venga así Que digas Esta chingada Esta bien culera Por ejemplo Los últimos Dizzy que salieron A mí no me laten Para nada ¿Cuál? ¿Los de este mes? ¿O? Sí Los de este mes O sea A mí no me laten El color break Está feo ¿No? Sí Digo No es como que Para mí Es el peor par del año Pero es algo Que a mí no me gusta Pero pues digo A final de cuentas Aquí la gente Es la que dice Que es lo que quiere comprar Sí Cada quien tendrá Sus gustos Y eso es muy respetable Pero Pues este Quería saber ¿Cuál era tu opinión Sobre eso? Sí Digo ahorita Decirte El peor par del año Pues no sé Esta tengo ahora Es así como en mente Pero así es todo Que no me gustó Para nada Pero el primero Que se me viene a la mente Es así El Gizzy ¿No? Bueno El color break Más que nada El color break El color break Cuando gustan Estábamos aquí En Facebook En Instagram Como Superfresh Store Tenemos la tienda Estamos en la colonia Roma Norte Y también tenemos la tienda Online Es www.superfresh.com.mx Y nos pueden encontrar 24-7 Y nos vamos a presumir Que hay unos tenis Yo creo que deseados Por un chingo de onda Y yo le doy unos Chicago Colaboración con los White ¿Los tienes a la venta? No ¿No los tienes a la venta? No Oye y ese lo compraste En retail No vamos a decir precios Sí lo compré Lo compré en retail En Los Ángeles Te lo gané en la rifa Te lo ganaste Qué suerte Oye Está muy chabón No paga reventa Hay que arroquearlos Hay que arroquearlos No para tenerlos guardados Vale Todos los pares que tengo yo Siempre los uso Y Nada güey Es como Es un par más Oye Si se arma la reta Y traes eso ¿Te la avientas? Esto Lo acabo de lavar Pero Esto está De hecho mierda Sí Y hay gente Que te dice Ah no mames ¿Por qué los traes así? Yo digo Son unos tenis Güey O sea No dejan de ser tenis Sí güey No dejan de ser tenis Sí Pues miren Aquí estamos con PM Sneaker Store O PM Sneaker Store O Don Cangrejo Como quieren Don Cangrejo Ah mira Don Cangrejo ¿Por qué usas máscara? No entiendo No entiendo Esa parte Ah mira Esta es una Sush ¿No? Sí De hecho Esta es cortesía De un influencer Que se llama Mis tenis viejos Ah ya ya Pero me la regaló Te la regaló Tengo ahí la mía de caballo Pero no se puede hablar con ella Nos visitan desde Oaxaca Desde Oaxaca A la Ciudad de México Y vienen a ofrecer Sneakers con mucho hype Ahorita creo que el más hype que tengo Este es el Travis El 6 ¿Qué precio tiene ese? Ah estamos dando De 20 mil pesos ¿20 mil? Sí Ok Oye y si alguien quiere algo barato ¿Qué podrías ofrecerle? Lo seguimos de todo Pero aquí 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 Ahorita que tengas Al momento Ah lo más baratito ¿Qué podría ser? ¿En par? Del otro lado Tengo pares baratos ¿Del otro lado? Este es como que Este es como que lo más caro Oye este osito ¿Qué onda? ¿Qué precio tiene el osito Supreme? 5 mil pesos 5 mil pesos Wow Se vale por el hoodie O sea este vale El hoodie vale 4 mil Y el peluche Como mil pesos Yo creo ¿No? Sí Y esto Esto es lo que vale Yo creo que 5 mil Supreme Nunca había visto Un osito Supreme Está muy curioso Está muy curioso El otro lado Dices que tienen Cosas más Más accesibles De performance Sí Más accesibles Sí ¿Cuánto? Mira porque también Aquí tiene un Tavis Ah se nos olvidó Ah mira aquí está el precio 20 mil pesos Nada más Ah también tengo un Atmos Y es un pack Este de Atmos Está muy bonito Pero es un Atmos pack Porque trae el Jorn Oh ok ok ¿Qué precio tiene? 25 mil 25 mil Ah son 2 por 25 mil Ajá es un pack Es el pack ¿No? Sí Es el pack de Atmos Sí Está chido esta colaboración Me agradó bastante Sí es buena De Air Max 1 con Atmos El de bien es a Bosch Adidas Mil seiscientos Ah yo te dejo mil quinientos Dice ya para que te lo lleves Oye está bonito Sí Está chido Lo traigo para todos los gustos Mil seiscientos pesos Aquí en el canal Siempre a la gente Tratamos de darle más opciones ¿No? Que no todo es Mucho dinero No todo es caro Hay más opciones Hay infinidad de tiendas Que están saliendo Miren Supongo que este es el precio ¿No? Diez mil Yo soy fan de J Balvin La voy a tocar aquí Para no cagarla Y ensuciarla Esta es de Babe Y creo que está firmada Por J Balvin Y está en nada más Y nada menos Que diez mil pesotes Israel de Weird Almore Aquí estamos O sea tiene un stand Grande La verdad es que Está algo grande A ver dinos Es una tienda en línea Que se dedica a la reventa De los sneakers ¿Es correcto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo más caro Que traes el día de hoy Para ofrecer? Bueno pues Lo podemos sacar a relucir Sí Tenemos Jordan 4 Levi's Jordan 4 Levi's ¿Qué precio tiene este? Diecinueve mil Diecinueve mil pesos ¿En qué año salió? No recuerdo ¿Dos mil diecisiete? No recuerdo Pero aquí lo podemos Conformar Dos mil diecisiete justo Dos mil diecisiete Así la atiné Dos mil diecisiete Más o menos me acordaba Este Diecinueve mil dijiste Sí Diecinueve mil pesos ¿Es lo más caro que traes? Tenemos algunas ediciones De Doren Becker De veintitrés mil pesos El Jordan Ah ese porque nos enseñaste En el video pasado ¿No? El Jordan 5 A ver vamos a ver Este no lo vi en la ocasión pasada Este no lo vimos ¿Qué precio tiene este? Este está en veintitrés Oye voy a decir algo No me gusta ¿No te gusta? No me gusta ¿Te gustó más el Jordan 8? No me gustó más Que traes un Supreme Un cinco El negro El negro Ese me gustó más Y no está tan Bueno a comparación de este Sí No está tan caro Está un poquito más accesible Pero es más hype Sí Pero es más Sí Es que soy millenial ¿No? Como que buscan el hype Yo creo la gente es así como Si no es caro Y no traen hype No sirve Exactamente No sirve ¿Veinti qué? Veintitrés mil Veintitrés mil Quince mil Exactamente Quince mil Ah si me aprendí las veces Ya puedo pasarme a vender aquí Quince mil Quince mil pesos Pues miren bros No nada más hay sneakers Ropa También hay juguetitos Estoy aquí con este carnal Hola El de Monty Pau Oye tienes cosas como que chitas Que me llamaron mucho la atención Sí pues mira Te explico un poco acerca de nuestra tienda Lo que nosotros venimos manejando Son Art Toys Que son figuras coleccionables de vinil Es un plástico suave Y bueno Te puedes dar en cuenta Que tenemos las miniseries Ajá Y también tenemos figuras medianas Entonces bueno Ya dependerá de la rareza Y de las unidades producidas El precio de cada una Aquí está mi carnal No sé Le gustó mucho esto Oye está muy chida la neta Vamos a ver ¿Qué traes el día de hoy? Unos chis Sí Unos glow Unos glow Que están muy mal Bueno como que los chis No pueden faltar Sí nada más están bien Es algo muy básico Y muy cómodo Y sí sí está así Cómodo Exacto No lo puedes haber dicho mejor Pues ya después de un ratote Se decidió Y escogió este Nada más y nada menos que 220 pesos Menos el descuento Sí güey Sin baros Y bueno bros Ya nos agarró la noche Ya nos ganó la noche Este evento todavía continuará Por algunas horas más Pero nosotros dejaremos Hasta aquí este video Solo les mostramos Un pedacito De lo que fue El sneaker a trucks De este año Espero que este video Les haya gustado Y si fue así Regálame un like Te invito a que te suscribas A mi canal Activas la campanita Y me sigas en Instagram Te lo dejo aquí En la parte de abajo Siempre ahí subo historias Con noticias de Lanzamientos de sneakers No tengo nada más que agregar Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Así que bye